¿Usted hace siempre eso el patrullero ese? No, pero ahí va. Es raro que un patrullero pare en una esquina así. No, no me acuerdo que estaba esperando algún policía por ahí. No había bajado nada. Qué raro, ¿no? En fin. Son esas cosas extrañas que uno debe tolerar. Cuando te afanan algo no aparecen ni por joda. Es más, tiran la data para que te afanen. Déjame de joder.